Dale duro a ese filo Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Y oh, y oh, ya me duele la cabeza Y oh, y oh, de tanto dale el pilón Y oh, y oh, para engordar un cochino y con rabia un camisón Y oh, y oh, y oh Allá arriba en aquel cerro Y oh, y oh, da matrimonio civil Y oh, y oh, se casó la venga y burro con el pescuezo de violín Y oh, y oh, y la soqueta se cree Y oh, y oh, que todo se lo merece Y oh, y oh, y vive en un pie suerracho Que el viento se los tremece Y oh, y oh, yo no quiero un recazado Y oh, y oh, porque viene a matadura Y oh, y oh, y oh, yo que uno solterito que huele a piña madura Y oh, y oh, y oh Y oh, y oh, y oh, y oh Y oh, y oh, y oh, y oh, que se acabe de romper Y oh, y oh, que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Y oh, y oh, ya me duele la cabeza Y oh, y oh, de tanto dale el pilón Y oh, y oh, para engordar un cochino y con rabia un camisón Y oh, y oh, y oh, y oh, y oh Y oh, y oh, y oh, y oh, y oh, y oh, y oh Y oh, 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 y oh Y oh, y oh, y oh, y oh, y oh, y oh, y oh